Acá estamos con los chicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto por el Día de la Inocuidad Alimentaria. Estamos entregando folletos sobre las enfermedades transmisibles de alimentos y lo que queremos es generar en que la gente se informe sobre las enfermedades como lo que estamos hablando, el botulismo, la triquinosis. En los folletos hay información detallada y además en la universidad se van a realizar testeos gratis de la triquinosis. Y lo más importante que estamos entregando son las 5 claves de la inocuidad de los alimentos. Que se trata de limpiar antes de preparar los alimentos, de separar los alimentos de los crudos, de los cocidos, cocinar muy bien los alimentos, las carnes rojas, los pescados, los huevos. Después, bueno, tomar agua segura, alimentos seguros que no estén vencidos y, bueno, mantener los alimentos a temperaturas seguras. Es decir, que no estén sobre la mesa, no dejarlos, digamos, como la salsa, las carnes, no dejarlos mucho tiempo sobre, digamos, en la temperatura ambiente. Es muy importante sobrecalentar, calentarlos, digamos, cuando se vuelve a consumir. Y, bueno, eso también, si no vamos a consumir un alimento, ponelo en el refrigerador. Nosotros somos de la orientación salud pública. Entonces, para nosotros hoy es un día muy importante, 7 de junio, Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Y nosotros, como estudiantes de salud pública, lo que hemos hecho para hoy es unos folletos para poder entrar a la gente y así la gente pueda tener información sobre varios temas. O sea, nosotros, por ejemplo, lo que nos tocó a los alumnos fue hablar sobre el Día Mundial de la Inocuidad, sobre las 5 claves para el manejo de alimentos en la casa, que eso es muy importante. Hablamos también sobre la nueva ley de etiquetados, donde están los octonos tan famosos que están hoy en día. Y después, también con los profes trabajamos otros temas, como la triquinosis y demás, el botulismo, una de las enfermedades más importantes de ETA, la enfermedad de transmisión alimentaria. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones claves que hay que tener en cuenta, sin mencionar o generalizando estas 5 claves, para tener un buen manejo hogareño de los alimentos? Y una de las principales cuestiones es tener alimentos de calidad desde el inicio. O sea, ya conseguir los alimentos de buena calidad, que vengan de fuentes seguras. Obviamente, después en la casa, lavarlos bien, cocinarlos bien. Hay mucho que trabajar sobre el tema de la cocción. Varios alimentos tienen cocciones distintas y es muy importante saberlas, saber que la carne de cerdo, la carne de ave, tiene que ser bien cocida, no puede quedar roja. Son cuestiones muy importantes esas.